de saludarlos rumbo a los libertadores venga a ver muestre esa jeta que le voy a dar como si tuviera un planazo como si tuviera un machete por mano mano esa joda ole compadre a todos los santandereanos que nos escuchan saludos paisanos tan bobos oiga 7 y 25 aquí en la tropicana oiga venga le digo una vaina papito esa señora adriana a gusto dice que las hormigas son muertos oiga si ahí vi un video que este bobo el lucho les dio a probar esa joda y ella dijo que se había muerto y es que ha comido muerto exacto pues todo lo que me como es muerto no me como nada vivo como así le dijeron muerto al de la consola o tieso o tieso oigan a mi tío hablando del consumo alimentario si señora pues sepan que las culonas son ricas o yo y no de los andenes como dijo un bobo que trabajaba con ustedes salen de los hormigueros y los protegen los chochos se llaman los chochos la hormiga grande que protege la culona vea pues ahí les enseñé culo no me otro esa cosa aquí estamos para que usted gracias a dios nos permiten leer nuestros emprendimientos que hacemos aquí en bucaramanga en san gila en charalá en barbosa en puente nacional le ofrece la jeta para saludar r y lo estoy saludando señor usted sabe que yo lo quiero bastante buenos días pero con ganas papito como está moviéndonos eso esa vaina es que hablamos allá duro le falta salen los miedos r aprueben los jajaja uy r no pero ya 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 yo me retiro ese r está como peligroso oiga este negocio es súper buenísimo r este nada más es un primo que es estatura baja que dicen ahora porque antes se le decía el enano y ahora no se puede decir el enano que nos toca las vende si persona con como en condición algo así ajá estatura baja si 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 con en condición si ve que era más fácil decir enano y no todo ese chorrero ajajaja así un enanito un primo mío pero una berraquera camellador y todo eso vendía carros de esos pero chiquiticos gomelitos que usan los gomelos y todo si 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 el enano vendía carros y se aburrió de esa joda y ahora vende bonais vende bonais vendía carros vendía carros y dejó de vender carros por vender bonais si señor sabe como se llama el negocio como se llama como se llama el negocio y ni chuper ay que ternura mano que jomada mano y eso no es nada erre para que se vaya para atrás de nalga mano ajá a ver es que vea el chancho si me gusta que habla así enérgico papito a ver a ver no me suplanazo no me suplanazo el eslogan de santandere no traiga machete que aquí le damos esa joda oiga este si es una berraquera tenía un primo que era fanático a los videojuegos todo eso de san andrés que de carros que fornai que fornique que toda esa joda y eso todos los días era pegado jugando videojuegos ahí que x que el círculo que el cuadro y dele y todo y se nos murió ante noche mano ay no puede ser de la rabia de perder un juego de fútbol de esos de fifa ajá le dio un infarto al que jugaba todos los días videojuegos ay dios mío bendito y sabe como le colocamos en la tumba y con esto me voy allí a echar una mierda como se llama no como era eso game over como amaneció Bogotá de Trophy